El programa más temprano, yo te preguntaba cuánta agua había caído en Santiago. Tú me decías unos 20 milímetros. Sí, aproximado. Menos de lo que se esperaba. Sí, sí, sí. Pero en la región de Valparaíso, Coquimbo, ahí... Mucho, mucho, mucho. Sectores que recibieron en Viña del Mar más de 60 milímetros de agua. Hasta esta tarde llovía con intensidad. Y fíjate en la serena. Esta es la información oficial de la Dirección Meteorológica de Chile. Hubo otros sectores y otros registros con montos muy superiores. Pero nos vamos a guiar por la Dirección Meteorológica que es el organismo oficial. Ahí está. Sí, último minuto para decirle que en la serena cayeron 80 milímetros de agua en lo que va del año con un superávit del 55%. Es tan sorprendente esto que antes del par de eventos que hubo uno el fin de semana y ahora el segundo, tenían un 90% de déficit. Fue tan intensa la lluvia que ahora quedaron a punto de completar todo lo que tiene que caer en un año. En Valparaíso, mira, con las precipitaciones que están cayendo en este minuto, lo más probable es que mañana ya amanezcan en la línea de la normalidad para la fecha. Valparaíso va de casi 210 milímetros de agua, solo un 5% de déficit. Pero hay que sumar los chubascos que aún quedan esta noche. Y en Santiago sumamos este año a la fecha 125 milímetros con un déficit del 27%, faltando aún la mitad del invierno. Bueno, esa es la conclusión que tenemos hasta ahora entonces aquí. Pero pasan las precipitaciones, se van ya esta noche hasta la madrugada, se mantienen solamente y luego nada más. El sábado cambia radicalmente la condición climática y por ejemplo en Santiago pasa lo siguiente. Que llegan las heladas. Llegan las heladas. Tendremos heladas desde la región de Coquimbo hasta la región de Magallanes. En la zona central y en la región metropolitana en particular, tenemos el pronóstico, ¿no?, para compartirlo. Esperamos hasta 5 grados bajo cero en algunos sectores. ¿En dónde? En Colina, en Pirque, en las zonas aledañas. 5 grados bajo cero. Exactamente. Así que si mañana la gente va a subir, por ejemplo, a ver en la nieve, mucha precaución porque la humedad en la superficie, en los caminos va a provocar escarcha. Así que va a manejar con mucha precaución, especialmente a primera hora de la mañana.